¿Qué tal? Soy el doctor Carlos Martínez, soy médico psiquiatra y pues el día de hoy tengo el gusto de tener una invitada de honor que nos visita desde Argentina, que es la doctora Andrea Márquez López Mato, que es una referente en Latinoamérica de la psicoinmuno neuroendocrinología. Bienvenida Andrea y un gusto tenerla nuevamente aquí en la universidad. Muchas gracias Carlos, igual te quedaste corto porque soy referente mundial, no solo latinoamericana y como la humildad en mí no es una virtud, digo que soy referente mundial. Muchas gracias, para mí es un placer siempre, vengo cada dos años, solo el COVID impidió que viniera y entonces lo grabamos online, pero cada dos años estoy acá dando este seminario. Bueno, pues bienvenida Andrea, un gusto tenerla nuevamente por acá, por Guatemala y por la Universidad Francisco Marroquín. Gracias. Bienvenida. Andrea, el día de hoy quisiera que platicáramos de un tema que está cogiendo bastante importancia como es la obesidad. Andrea, ¿cómo definiría obesidad? Te podría dar mi cuerpo para decir este es el práctico, pero en teoría obesidad es muy fácil, quiere decir cuando ingresan más calorías, en realidad más energía de la que utilizamos para nuestra vida diaria. Esa es la definición actual de obesidad. Entonces ahí vendría otra pregunta, ¿disminuyo lo que ingiero o uso más lo que ingerí? Están las dos cosas, o sea que hay que ingerir menos, hay que hacer dietas saludables, hay que hacer dietas prescriptas por médico nutricionista, o sea que no porque es la dieta de moda y además hay que hacer ejercicio físico para poder sacarte esas calorías de más. Precisamente esa es otra de mis preguntas, Andrea, sobre si existe una influencia sobre esta modificación en estilos de vida, secundarias al estrés, como por ejemplo los malos hábitos de sueño, la mala alimentación, el sedentarismo, el exceso de estrés y la carga laboral en el desarrollo de obesidad. Has leído mi pensamiento, me encanta, pero voy a decir esto, que es como importante, el sedentarismo quiere decir, tengo mi cola apoyada en la silla, mientras, y el home office es desastroso en esto, porque ni siquiera caminas unas cuadras para llegar a tu lugar de trabajo. Estás sentado todo el día, haces vida sedentaria, esto además produce problemas metabólicos importantes, no solo obesidad, sino que te mantengas con un peso, produce problemas metabólicos de hipertensión, de exceso de colesterol, de exceso de ionogramas diferentes, pero además lo que diste justo en el pie es que las alteraciones de sueño también llevan a la obesidad. Hay que sí o sí dormir de seis a ocho horas siendo adulto, más de niño menos de adulto mayor, cosa que es muy difícil en la sociedad actual, porque además se necesita que ese sueño sea reparador, quiere decir que haya sueño lento y quiere decir que haya además las etapas de ensueño que llamamos etapas REM. ¿Por qué es importante esto? Porque durante el sueño REM uno sintetiza proteínas, no solo ordena su memoria, sino que sintetiza proteínas. Entonces dormir mal hace que uno engorde, pero además ¿por qué? Porque si uno duerme mal, ya desayuna mal cuando se levanta porque necesita más cafeína para empezar el día, más hidratos de carbono para empezar el día y no te digo nada si uno duerme mal y acompañado mal, o sea que al menos elige buen compañero de cama en mi caso. Pero en realidad entonces el sedentarismo es pésimo, las alteraciones de sueño son pésimas, el estrés es pésimo porque muchas veces uno dice sí, estoy en la cama seis horas, pero de los cuales los primeros 20 minutos estás pensando ¿qué hiciste mal ese día o qué te va a venir de desafío para el día siguiente? Y eso hace que no se alcance este sueño que te dije, el sueño profundo o el sueño REM. O sea que es importantísimo eso. Y también en cuanto a estrés, es importante porque el estrés puede ser familiar y llevarte a la obesidad. Una mamá que llega a su casa estresada del trabajo, que no le alcanza el dinero que trae ella ni el papá de los niños, ya hace comida basura, ya hace comida rápida, ya al estar estresada a ella le enseña mal a sus hijos a comer. O sea que en la obesidad hay una transmisión como nosotros decimos vertical, hay genes específicos que te llevan a ser obesos, pero además hay una transmisión cultural, ¿qué te dieron o qué te enseñaron qué tenías que comer? Una cosa es comer en McDonald's, no sé si se pueden decir marcas, en McDonald's todos los días y otra cosa es hacer la hamburguesa en casa de modo sano. Y compartir también para desestresarte la mamá, el papá y los hijos, ¿qué pasó durante el día? Eso sería como una catarsis intrafamiliar donde también se bajan los niveles de estrés. Ok, precisamente ahí venía la siguiente pregunta ahorita pues que menciona todo el tema del estrés, si sí existe una relación directa del estrés con el desarrollo de obesidad. Por supuesto que sí, lo que te dije es cómo te educan desde niño, pero en el estrés y de esto hay mucho por decir, pero una de las hormonas que más aumenta es el cortisol, el cortisol actúa sobre el tejido adiposo haciendo, contrabalanceando la insulina, uy qué difícil habla esta doctora. No, la insulina se segrega después de una comida grasa para que las células puedan aprovecharla y destruirla. Si hay cortisol se genera insulino resistencia, ¿qué es lo que le pasa a los diabéticos tipo 2 y a los obesos? O sea que segregan insulina pero no puede tener su acción de desandar células grasas. Cuando hay cortisol, secundario del estrés, cada vez se hacen más células grasas. O sea que estrés y obesidad son casi causa consecuencia. Que precisamente explicaba al principio de hablar sobre el estrés, sobre la relación que tiene el tejido adiposo con el desarrollo de obesidad, ¿qué relación tiene? Un montón. El tejido adiposo cuando yo estaba en la facultad, es decir, hace más de 40 años, era como que era un tejido de relleno. Casi te diría que era para poder sentarte y que los isquiones no te dolieran. En realidad es mucho más que un tejido de relleno, sino que produce unas 17 sustancias distintas. O sea que hoy tenemos que considerar al tejido adiposo como un órgano endócrino, no sólo necesario, imprescindible. En el tejido adiposo se hacen un montón de sustancias que son para mantenerlo, para que maduren los adipositos o para que mueran o para que crezcan más. Pero además el tejido adiposo hace vitamina D, hace leptinas, hace un montón de cosas, pero voy a decir una palabra de las leptinas. Las leptinas o proteína OB es la proteína de los flacos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos comes, yo no, porque no soy flaca, pero cuando un flaco come, sale leptina del tejido adiposo, va hasta el cerebro y dice, pará, ya está llena. La cantidad de leptinas va de acuerdo a, se segregan por distensión, es una hormona muy rara porque es por distensión. Cuanto más grande es el adiposito, más leptina saca. La leptina hace que adelgacemos, que gastemos ATP, que podamos no ser sedentarios. Entonces uno diría, si vos Andrea me estás diciendo que las leptinas que hace el tejido adiposo son por distensión y cuanto más tejido adiposo, más leptinas, porque los gordos somos gordos, sí tendría que haber mucha leptina, porque desarrollamos, igual que la insulina o resistencia, leptina o resistencia. Al haber tanta leptina circulante, los receptores a leptinas del cerebro se hacen chiquititos y no responden. O sea que un gordo, por genética o por epigenética, que es lo que aprendió en su casa, come y va a engordar más que un flaco, comiendo lo mismo en calorías. Y además la va a gastar menos y en más tiempo. O sea que la obesidad, sea genética o epigenética, es una injusticia. Ok. Y precisamente hablando de todos estos factores que pueden influir, Andrea, ¿tiene alguna relación el haber experimentado una experiencia traumática o algún evento adverso a lo largo de la vida? ¿Tiene alguna influencia en el desarrollo de obesidad? Muchísima. Porque la gente que tenemos, me pongo yo también de ejemplo, predisposiciono a la obesidad cuando uno tiene algún estrés, cuanto más temprano, más estrés. O sea que un niño de cuatro años va a proceder esto peor que un adulto. Entonces tiene tendencia a comer. Esto lo sabemos. Yo antes de los exámenes me vaciaba la heladera. Un flaco tiene tendencia a no comer. La del flaco ese me cerró el estómago. O sea que hay el estrés traumático, produce esto y hay, ahora se me ocurre contarte, un estudio muy importante que es el estudio de la hambruna holandesa. Porque tener mucha comida o tener poca puede producir también estrés y problemas metabólicos. En esta hambruna holandesa, posguerra, las mamás embarazadas no podían comer. Y esos bebés nacieron con cortisol aumentado, con leptinas disminuidas y con problemas metabólicos. Los mamás de las embarazadas que no habían comido. O sea que como todo en la vida, hay que tener una ventana. No hay que tener ni mucho ni poco. Un equilibrio, un balance. Un equilibrio, un balance. Muy difícil de lograr. Porque una cosa es lo que yo digo, hay que hacer dieta y ejercicio físico y otra cosa es lo que yo hago. O sea que eso nos pasa a casi todos. Andrés, precisamente hablando de todos estos factores que influyen en el desarrollo de obesidad, desde una perspectiva integrativa, ¿cuáles serían las intervenciones terapéuticas en el manejo de la obesidad? Las intervenciones terapéuticas tienen que ser individuales, explicándole a la persona obesa todo esto. Cognitivo-conductuales, quiere decir que me traes una agenda dentro de dos días, ¿qué comiste? Y además, ¿qué pensabas cuando comías? Sabiendo que el gordo va a mentir siempre. Me hago cargo de lo que digo. Pero además de esto, tiene que haber intervenciones familiares, por lo que te dije. Porque hay familias que van a decir, bueno, ¿qué te va a hacer tres platos de pastas? ¿Qué te van a hacer? Tu doctor no sabe. Y además, es importante que los equipos que lo tratan sean interdisciplinarios, no multi. Multi quiere decir cada uno en su lugar. Inter quiere decir comunicados. O sea que tiene que haber un personal trainer o profesor de gimnasia, o aunque sea un amigo, si no querés pagar, que diga, te voy a llevar a caminar todos los días media hora. Tiene que haber eso para poder bajar de peso, además de la dieta, que ya de por sí ya dije, difícil de cumplir. Y además, tiene que haber profesores o terapeutas que te enseñan a relajarte para vencer el estrés. Por eso tiene que ser interdisciplinario el equipo. Y también, vuelvo a repetirte, condicionamientos o consejos a la familia y además, por ejemplo, a los compañeros de trabajo. Vos me dijiste el estrés. El estrés laboral es terrible porque además uno está ocho horas trabajando, se estresa y al mediodía tiene media hora en que qué come. Lo que sea fácil y rápido. ¿Qué es eso? Un sándwich, una tarta o una hamburguesa. Nadie se lleva de su casa la ensaladita de verduras o se la lleva para mentir y la deja de lado y se come algo más calórico. Y mientras sigue, sentado en su escritorio. O sea que este es un problema que esta sociedad occidental está teniendo cada vez más. El ejemplo es Estados Unidos. Sí, realmente el estilo de vida saludable pues sí tiene una repercusión, o sea, un impacto positivo en cuanto a todo lo que hemos hablado del sueño, el ejercicio, evitar el sedentarismo, el estrés, todas estas intervenciones terapéuticas de relajación también en pro, ¿verdad? De ir tratando lo que es el tema de la obesidad. Espera que te doy un ejemplo. Los norteamericanos son hiper obesos, el 50%, por eso desarrollan cada vez nuevas drogas. Y vos decís, ¿y por qué, por ejemplo, en Venecia no hay mujeres gordas? No hay mujeres gordas en Venecia porque suben y bajan las escaleritas sobre los puentes permanentemente, a pesar de comer tres platos de postre, los excelentes helados italianos, pizza todo el día. Viven a hidratos de carbono, igual que los norteamericanos, pero hacen ejercicio en su vida diaria. Sí, ahí se ve el cambio en cuanto... Ahí se ve el cambio de cuánto interesa el no sedentarismo. Exacto. Andrea, en la actualidad, ¿qué tratamientos farmacológicos o qué es lo más nuevo en cuanto al tratamiento de la obesidad? Si nos podría compartir un poco. Cuando yo era chica, estaban de moda las anfetaminas. Gran error, porque las anfetaminas sirven mientras las tomas y después hay rebote. Después vino la época de los falsos homeópatas. Entonces eran anfetaminas más diurético, más hormona tiroidea, más laxante, más por si las anfetaminas te llevaban para arriba, alguna benzodiazepina o tranquilizante para ir para abajo. Peor, peor, porque eso sí producía muchos cambios metabólicos. Después hubo bastantes drogas. ¿Por qué? Porque los laboratorios norteamericanos tienen un montón de pacientes que tratar. O sea que generan drogas, no por salud pública, generan drogas porque van a vender mucho. Pero de las drogas más nuevas hay primero el grupo del naltreba, no sé cómo se llama acá en tu país, que es bupropión más naltrexona. ¿Qué ventaja tiene eso? Que también saca la apetencia por el alcohol. El problema que tiene es que como tiene mucho bupropión te puede poner irritable. Entonces no se puede usar en cualquier paciente. Pero en este momento están de moda los agonistas del GLP-1. Otra vez, Andrea, una cosa difícil. Es un agonista de un péptido que es similar al glucagón. ¿Qué es esto? Que lo ayuda, se produce en el intestino y ayuda a la insulina a actuar. O sea que aunque tengas insulina o resistencia, puede vencerla, puede actuar para aumentar las leptinas útiles, para sacar la leptinoresistencia. Y entonces de esos que se salieron a la venta para diabéticos tipo 2, que es el diabético que engordó con el tiempo, empezaron a usarse en obesidad. Hay epidemia de obesidad en Estados Unidos y hay epidemia de uso de estas drogas en Estados Unidos. De hecho, hubo varias cartas de médicos que decían no se la podemos recetar a los diabéticos porque la están comprando sin receta a todos los gordos. Como FDA no la había probado, la pagaban en privado y son drogas carísimas. El problema de estas drogas, en mi país tenemos tres de estas drogas. Tenemos liraglutide, semaglutide y uno nuevo que es un semaglutide oral. Las otras son todas para inyectarte subcutáneamente en la panza o en el brazo. Pero la pregunta es cuánto tiempo la doy. O sea que hay gente que puede haber bajado en tres meses 10 kilos. ¿Qué era lo que tenía que bajar? Si la saco, va a haber rebote. Aparentemente no hay rebote. O si no, podrías volvértela a dar. Pero sí estamos viendo que como actúan también a nivel cerebral, no solo en estómago, disminuyen el vaciamiento gástrico, entonces dan sensación de saciedad, disminuyen las células adiposas, pero también en el cerebro se está viendo que aumentan la ansiedad y la depresión. O sea que hay que darle un poquito más de tiempo para saber si son tan seguras como dicen los laboratorios. ¿Y qué consecuencias van a tener a lo largo de la salud mental? ¿Verdad? ¿Qué efectos van a tener? Tal cual. O sea que por un lado, como vos mismo también repetiste, bajar el estrés con relajación y con técnicas de psicoterapia que te enseñen a bajar el estrés. Hacer terapia unipersonal y terapia vincular con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Hacer gimnasia, aunque más no sea bajarte del auto antes y caminar al trabajo y empezar con esa gimnasia. O si sos ama de casa, barrer tu casa tres veces como para hacer esto y empezar de a poquitito. Pero además está esto del tratamiento farmacológico que es efectivo, pero no sabemos a largo plazo. Y para otro día te debo lo de que es la cirugía bariátrica, que también es como lo máximo que se puede usar en obesidad. Ok. Pues hay una serie de intervenciones las que se pueden hacer, ¿verdad Andrea? Tanto no farmacológicas y farmacológicas. Es un abordaje integrativo de un paciente. Tiene que ser un abordaje integrativo y a eso nos dedicamos dentro de la psico-neuro-inmuno-endocrinología. No tenemos tiempo, pero la inmunidad de la gente obesa es distinta a la inmunidad de la gente flaca. De hecho, vos pensás que en el COVID, cuando salieron las vacunas COVID, los obesos eran población de riesgo. O sea que decían mayores de 65 años, niños y obesos. O sea que tienen la inmunidad hacia abajo. Se enferman más metabólicamente y se enferman más de enfermedades infecciosas. Sí, entonces es algo que hay que ponerle bastante importancia, sobre todo porque los índices de obesidad cada vez van en aumento. Aumentan un montón. Aumentan cada vez un montón. Y en esto es el sedentarismo, como vos dijiste, y el exceso de comida chatarra. La comida chatarra, si tengo un minuto te digo, le ponen aditivos específicos, por ejemplo, la fructuosa de alto rendimiento, para que sea adictiva, para que te lleve a seguir comiendo. O sea que, por ejemplo, no sé si acá existen las galletitas Oreo. Sí, 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 existen. Bueno, las galletitas Oreo son el ejemplo que te voy a dar. Están tan pensadas porque uno elige por contraste. Entonces son las más negras de las galletitas con el más blanco adentro. Son saladas, tienen sal las tapitas y tienen solo dulce la parte del medio. Eso, ese contraste de gustos y de olores también hace que no podés comer una sola Oreo, sino que te vas a terminar el paquete. Todo está pensado para poder vender. El mundo es así. Increíble. Andrea, realmente este tema creo que da para mucho. Realmente podemos pasar, creo que, horas platicando sobre este tema, sobre todo el impacto que tiene la obesidad y los cambios en estilo de vida. Realmente hoy quiero agradecer nuevamente por estar aquí en la universidad, en la Francisco Marroquín, y pues estar nuevamente con nosotros acompañándonos en otro año más. En esta sería la cuarta ocasión. Cuarta presencial. Cuarta presencial. Y una online. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por estar nuevamente acá. Y pues los invitamos a que vean el resto de cápsulas y de material con la doctora Andrea. Hay otra cápsula mía que grabé hace como cuatro o cinco años. Sí, exacto. Entonces, si quieren tener acceso, pues los invitamos a que ingresen a la página de la universidad, al portal, y pues que miren este material. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.